Pesopluma ha estado en el ojo del huracán en meses recientes, pues después de que apareciera una manta presuntamente firmada por un grupo de antisociales donde se le exigía cancelar una presentación en Tijuana, ahora, un exintegrante de este mismo grupo de Sinaloa, a quien nos referiremos en este video como hombre misterioso, habría asegurado que al artista de corridos tumbados es cercano al jefe de seguridad de una banda rival y que por eso habría recibido la manta intimidatoria. ¿A quiénes conoce Pesopluma en este bajo mundo y qué tan metido está en el mundo de las sustancias? Te lo contamos en Semblanzas al Minuto, Noticias Necesarias. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. En una entrevista con Anabel Hernández y publicada en Diario Milenio, el ex miembro del grupo habría dado detalles sobre la presunta relación que el intérprete de ella baila sola. Tiene con este hombre el cual está en la lista de los más buscados por la DEA. ¿Qué dijo el hombre de las sombras sobre Pesopluma? Te lo contamos enseguida. Al ser cuestionado por Anabel Hernández, Damaso López puntualizó que Pesopluma aparentemente sí tendría contacto con el grupo de antisociales. Sí, más que nada con el hombre de las sombras. Pesopluma va, le toca, canta para él, tienen comunicación, favores como cualquier favor. Ya sea como que présteme un auto, golpea a aquel, porque te digo. A veces los músicos se creen que son otra cosa y no entienden que hay una barrera, que ellos son músicos y otros que son políticos o vendedores del bajo mundo. Pesopluma se equivocó al pensar que estaba más metido en este mundo de lo que realmente está, y eso le puede pasar factura más temprano que tarde. Se lee. Hay muchos que dicen soy músico, pero como tengo relación con los meros jefes, puedo hacer lo que hacen ellos, que no está bien, reflexionó López Serrano durante la plática con la periodista especializada en temas de seguridad. Cabe señalar que hasta el momento, Pesopluma no ha dado ninguna declaración al respecto sobre los presuntos nexos que se le han atribuido recientemente. El Departamento de Estado del país que gobierna Joe Biden ha identificado al sujeto que señalamos en el video como un elemento peligroso dentro del crimen organizado mexicano. Este hombre trabaja directamente para el adjunto principal del hijo del señe Guzmán y tiene responsabilidad dentro del aparato de seguridad de grupos del bajo mundo para la seguridad a las células del mal en Sinaloa, en el estado mexicano de Sinaloa, propiamente hablando. Se lee en una de las fichas de búsqueda publicada por el programa de recompensa del Departamento de Estado. Lo más impresionante de todo es que Pesopluma no solamente tiene amigos en este mundo tan hostil de las sustancias en México, sino que también tiene linaje de bandido. ¿A qué nos referimos con esto? Te lo contamos a continuación. Según contó Pepe Garza en el programa Chisme No Like, el abuelo del cantante de Corridos Tumbados es Pedro La Hija, un hombre ligado al bajo mundo. Este personaje se desempeñó como uno de los bandidos, trabajadores y mano derecha de personas muy peligrosas y temidas por sus formas tan físicas de llevar a cabo el negocio de las sustancias. Información sobre el abuelo de Pesopluma hay poca, pero lo que poco se sabe es gracias a las historias de los sinaloenses y a los corridos de diversos artistas en donde se cuentan ciertas aventuras y anécdotas de Don Pedro. Presuntamente el abuelo del artista fue originario de Santiago de los Caballeros en Madiraguato, Sinaloa, y nació en 1952. Le gustaba pasear a caballo, mientras portaba sus muchas joyas y collares de oro puro. Tenía una afición por el whisky, no solo trabajó para Avilés, sino que de hecho eran muy amigos. Lo detuvieron hasta en tres ocasiones, mismas en las que se pudo librar de la cárcel rápidamente. El tiempo máximo que estuvo en prisión fueron tres meses y hasta salió sin antecedentes, según dicen. En el año 1984, Don Pedro Laija ofreció una fiesta en su casa ubicada en la colonia burócrata. Se encontraba acostado en una hamaca cuando recibió varios impactos a manos de un hombre que supuestamente era su amigo, que había conocido en prisión y que salió de la misma gracias a él. El victimario salió corriendo, saltó una barda y se metió a la casa de unos vecinos, y no se supo qué motivo pudo haberle llevado a traicionar así al abuelo de peso pluma. Chalino Sánchez tiene entre su repertorio un corrido que explica la historia del culichi. En el mismo se menciona que se ignoran aún los motivos por lo que se justició a aquel cobarde, que por amigos cedió. Como bien mencionan las historias, él falleció luego de la persecución, por lo que la canción bien afirma que aquel que la hace la paga y el mismo día falleció. En los últimos años, los corridos han causado controversia en redes sociales porque son considerados como una apología al bajo mundo. Sin embargo, muchas piezas de esta índole han permitido conocer un poco más sobre los negocios turbios en México, mejor conocido como Chalino Sánchez. Dentro de su repertorio musical destaca una canción donde cuenta cómo habría fallecido el supuesto abuelo de peso pluma. Final del 84, 27 de diciembre, en Culiacán, Sinaloa, ha fallecido Eleodoro Helenes, quien sería ancestro de peso pluma. Por la naturaleza en el contenido de sus canciones y por sus muchos nexos con personajes relacionados con el bajo mundo, mucha gente asegura que Emilio Hassan debe su éxito a que está de alguna manera financiado por grupos organizados. No obstante, el mismo Pepe Garza afirmó en el mencionado programa que, a su consideración, el éxito de la WP se debe más a un asunto generacional y mediático, además de un atractivo musical que sin duda ha encandilado a la juventud. El compositor y productor regional relató que muchos amigos suyos que son fanáticos acérrimos del rock, de pronto le llaman para pedirle que arregle encuentros para sus hijos con el famoso intérprete de Ella Baila Sola. Considera que su éxito tiene que ver con un asunto social. Es una onda social. Es un fenómeno que es difícil de describir. Hay muchas teorías de conspiración. Hay mucha gente que cree que le metieron mucho dinero de ciertos personajes. Uno que está en esto sabe que no es de dinero. Es de que la gente conecta y se hacen virales las cosas. Se necesita dinero para hacer una campaña, pero no lo vas a hacer a punta de billetazos de nadie. Con todos estos nexos al bajo mundo, no sería de extrañar que Peso Pluma haya tenido problemas con la ley anteriormente. Pero ¿esto es cierto? Te lo contamos en breve. Y es que más recientemente, Peso Pluma llamó la atención gracias a la publicación de un video en donde se observa a él detrás de cámaras de su sencillo solitario más reciente, pero en el que existen diversos clips sin contexto. Uno en particular preocupó a sus fanáticos porque se menciona a la policía estatal y algunos especulan sobre una posible detención. Todo comenzó cuando la WP compartió a través de sus redes sociales un video en el que se recogen diversos momentos que vivió, tanto él como su equipo, durante la filmación del audiovisual para su canción Bye. Dicho videoclip musical fue filmado en Puebla en compañía de Dania Méndez, quien actuó como su modelo para aquel trabajo en específico y que desató diversos e intensos rumores sobre una supuesta relación entre ambos. A Peso Pluma se le puede ver con los diversos outfits presentados en el video y jugando entre tomas con una tarántula, la cual también aparece brevemente en el producto final. Sin embargo, el momento que despertó las alarmas entre los fans fue aquel en el que menciona que algo sucedió con la autoridad. ¿Policía estatal? Pregunta Hassan Emilio mientras camina junto a otros a un lado de los campers, usando aquella chamarra morada a juego con un sombrero del mismo color. ¿Cómo que la policía estatal? Si aquí no hay ningún crimen, nomás yo. La toma corta para mostrar al cantante con una tarántula en la mano y jugando con otras personas para ver quién aguanta más tiempo con el temible animal. Pero nada más se dice sobre aquel momento en el que posiblemente llegó la policía estatal hasta el lugar. Muchos comenzaron a especular en redes sociales sobre una posible detención o sobre una horda de policías llegando al lugar para interrumpir posiblemente la filmación del video. Desde luego, nada quedó oficialmente aclarado, pero muchos piensan que simplemente se trata de una broma del cantante. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de Peso Pluma y su música. Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Semblanzas al Minuto, noticias necesarias. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.